¿Qué es la situación de Venezuela? Esas que hay en la Guajira, no sé cómo se le llama, y llegué a la casa de mi tía. Tengo familia en toda Colombia. Cuando llego a la casa de mi tía, mi tía, mi sobrina, tan llanos, muchos años sin vernos. Duré dos días, tres días, vino a mi familia. Mi camino es Medellín, o sea, ese es mi destino. Mi mentalidad era, yo debo llegar a Medellín. Pero como yo trabajo con belleza, yo escuchaba por las redes, leía que Medellín es la ciudad de la vanidad, la ciudad de las mujeres más bonita. Entonces yo dije, no, yo tengo que llegar allá. Yo supe que tenía un papá verdadero, pues porque me crié con otro papá, que quiero mucho. Yo lo quería conocer porque, bueno, uno tiene curiosidad. Y yo dije, no, yo lo voy a conocer. Y lo llamé. Y yo le digo, la verdad yo quiero que usted me regale el pasaje para llegar a Medellín, porque no tengo dinero. Y él me dice, sí, claro, yo se lo regalo. Y él me espera en el terminal de Riguacha. Me recogió, me invitó a conocer a su familia. Estuve con él tres días, compartimos. Él me deja en el terminal de Riguacha. Pues yo, en este... Él me compra un pasaje muy barato, pero hasta Montería. Y me dice, no, Montería son como ocho o nueve horas para Medellín. Y yo, ah, eso es poquito. Tomé el bus hacia Medellín. La verdad no eran ocho horas, no, fueron nueve horas, fueron doce horas. Llegué al terminal de Medellín, al terminal del norte. Estaba, era muy ansiosa de llegar a donde me estaban esperando. Tomé un taxi y ya se había acabado la travesía allá en Medellín. Gracias a Dios empecé a trabajar en lo que hacía desde Venezuela. Que es el trabajo de esteticista, el maquillaje de cejas, las pestañas. Eso yo lo venía haciendo hace más de tres años. Y me dieron la oportunidad de hacerlo acá. Entonces empecé a trabajar, ya semanalmente me iban pagando lo que me iba haciendo. Pasaron los meses. Decidí cambiarme a un lugar que, pues, me daban como una comodidad de horario para yo hacer algo extra. Y ya me dio tiempo, empecé a dedicarle como a los domicilios. Pues porque mi meta era traer a mi familia. Y yo llamaba a mis padres, mi papá. No, al principio se tenían de contarme las cosas. No, mi lady, todo bien. Los niños están bien, tranquilos. Pero no. Porque el tiempo pasaba, pero las cosas se iban empeorando. Mis hijos se iban enfermando. Obviamente la falta de mamá. Pasaban las semanas y yo tenía que gastar. No, porque mi hija se enfermó. No, porque mi papá se partió la mano. Y cada semana pasaba algo diferente. Yo decía, no, yo no puedo continuar así porque me estoy matando. O sea, estoy trabajando gracias a Dios. Pero no estoy haciendo nada porque esto es todo. Lo estoy enviando, pero yo no estoy mejorando la calidad de vida de ellos. Y empecé a tomar más el domicilio. Yo dije, yo necesito empezar a comprar cosas. Lo que yo sabía que era lo más necesario. Y fui a buscarlo. Fui a Venezuela. Nos vinimos. Una odisea en maleta, bicicleta, todo. Porque ellos no querían dejar nada. Fue un día como muy duro. Porque mi papá lloró mucho. Mi hermana lloraba mucho porque era dejar a sus dos hermanitos. Dos sobrinitos. Ella los quiere como hijos porque no tiene hijos. Entonces se convirtió en un día de llanto. Traje mis hijos. Empezó el proceso del colegio, de adaptación. Fue muy difícil. Aunque no somos muy diferentes, la verdad sí hay cosas muy marcadas. Y a ellos les costó mucho. Yo extrañaba mucho a mi papá. Porque yo me había traído a mis hijos, pero se quedaba todavía gran parte. Mi papá el que me crió. No era mi papá, no me engendró, pero es mi papá. Estuvo conmigo desde que nací, de chiquita. Me apoyas. Es el que cuida a mis hijos. Siempre ha sido como la parte amorosa de mi vida familiar. Mi papá. Y yo le dije a mi papá, no papi, vente de vacaciones. ¿Cierto? No se quería venir por completo porque... Él es un señor mayor. ¿Sabes que los señores mayores están como pegados a lo suyo, a su tierra? Y él, no, yo no me quiero ir. Y quedaba mi hermana. Y sí, él me dijo, sí, yo voy de paseo. Yo voy unos tres meses. Yo por ahí lo quería agarrar, pero yo sabía que él tres meses no quería venir. Medellín como que hizo creer en mí, la necesidad de aprender más. El calor humano que me ha dado la gente aquí es impresionante. Estamos muy tranquilos. Creo que de toda esa vivencia he aprendido que la tranquilidad y la familia no tiene precio. Creo que la unión en familia nos ha ayudado a llevar las cosas muy bien. Gracias. Gracias.